¿Sabías que Rusia significa tierra de rojos? ¿Y por qué? Pues resulta que en el área de Kazan hay muchísimos pelirrojos. Te tomará entre 220 y 380 lengüetazos llegar al centro de la paleta Tutsi Pop. La insomnia es un padecimiento muy común en las personas con alto IQ. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho apagar su cerebro. Los pelirrojos son los únicos seres humanos que son capaces de generar por sí mismos la vitamina D, es decir, que no necesitan exponerse al sol para adquirirla. Según un estudio, las personas que presentan una alta homofobia son personas que muy en su interior tienen una atracción hacia personas de su mismo sexo. Si quieres hacer pesas, lo mejor es que lo hagas con música. ¿Por qué? Porque tu cerebro al estar distraído con la música no notará cuánto peso estás cargando y podrías cargar más de lo que en realidad puedes. Las personas que tienen mecafili son personas que les gusta tener relaciones en carros, motos o camionetas. ¿Por qué los riquísimos nachos se llaman nachos? Pues resulta, cuenta la historia, que unos gringos o norteamericanos o turistas, como le quieran decir, estaban de vacaciones y fueron a parar a un pequeño restaurante. Pidieron algo como snack y el dueño del restaurante, que se llamaba Ignacio, agarró unas tortillas, las frió y les puso queso y se las sirvió. Los turistas quedaron extasiados con este snack y le preguntaron cuál era el nombre. Y el señor solamente se le ocurrió, se llaman nachos. Y así va la historia. Para juntar el capital para iniciar Apple, Steve Jobs vendió su van Volkswagen y su socio Steve Wolonyx vendió su calculadora científica Hewitt Pack, por la que le dieron 500 dólares. Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte a nuestros demás canales.